La asamblea plenaria, eso significa para nosotros una asamblea para ingresos al grupo. Por suerte este año tuvimos algunos ingresos, así que estamos reponiendo fuerzas y sumando más manos. Justamente el lunes que viene, el 5 de agosto, a las 6 de la tarde, hacemos la asamblea plenaria del mes de agosto. Va a ser a las 6 de la tarde en el Salón de la Cooperativa. Todavía no lo anunciamos a los medios porque teníamos miedo de confundir el aviso del evento de mañana conjuntamente con la plenaria del lunes. Así que creo que mañana ya estaría saliendo, o el viernes, el aviso para que el lunes a las 6 de la tarde en el Salón de la Cooperativa, el que se quiera acercar, puede ir, escuchar, preguntar, saber en qué estamos y el que se quiera quedar y ayudar, bienvenido. ¿Y hoy por hoy cuántas personas son en Esquel? Somos un grupo de alrededor de 10 personas. Se han retirado algunas, han ingresado otras. Los retiros han sido más que nada porque fue tan duro estos 2 o 3 años que venimos trabajando, 3 años, que realmente hubo gente que no, o sea, tenía que tomarse un descanso. No es que se haya retirado del todo, sino que se tomó un año por otras cuestiones. Aparte hace 2 años que en la provincia tenemos conflictos sectoriales y gremiales muy duros, entonces no podemos estar en todas las luchas, pero sí estamos todos juntos. ¿Para contactarse con ustedes a través de alguna red social, algún número de teléfono? Sí, tenemos un Facebook que se llama APDH Esquel, por ahí nos pueden contactar. Tenemos un mail, una casilla de correo electrónico que es apdhesquel.gmail.com, así que por esos 2 lugares nos pueden contactar, pero si se quieren hacer presentes el lunes los esperamos y mañana jueves los esperamos en Arroyo Esquel y Ameguina. Muchas gracias.